Aquí estamos, pues, no sé si me están viendo, vamos a ver quién se conecta Aquí estamos, pues, no sé si me está viendo, vamos a comenzar con él, ¿sabes? Bueno, aquí, creo que me están viendo algunas personas, ahí, hola, ¿cómo están? Yo estoy viendo aquí, compartiendo todo esto para que todo esté listo, hay gente todavía que me está escribiendo en Facebook, a estas horas o fechas, viendo cuál es mi canal de YouTube, que lo pongo por todos lados Tatiana Ruiz, buenas, ¿cómo estás Tatiana? Yo la primera aquí que comenta cómo estamos, que me contás, que de nuevo, cuál es tu pregunta, o qué querés que haga, o me voy a quitar la camisa para que no comience a inventar, la vez pasada me dejaron en bolas y después mi mamá lo vio y me dio pena, entonces, este tipo de cosas no puede pasar, así que... ¿quiénes están por aquí? Excelente, gracias chicos Acá con una foc alergia, ¿qué es eso? Es una alergia al foc, o una foc alergia, de esa, como la mía, que ves como el polvo y que te dan ganas de pasar esto robando todo el día, ¿cómo es la onda? Vamos a esperar que se conecten otras personas para... aquí les tengo una... un invitado especial ¿Tu invitada especial? ¿quién será? ¿no, chicos? Carolina Arguello, ¿qué onda? ¿cómo andas? Ando súper bien Bueno, ando bien, para los que me siguen en... como les dije, en Snapchat, Snapchat es lo que más uso porque es lo más rápido que tengo disponible para subir al internet, entonces... Ya llevo un mes, casi exacto acá, y... Sí, creo que hoy exacto, un mes, y... Ya me está pegando pues la melancolía de... de extrañar a la familia, en especial a mi hija, porque somos unidos y hacemos los videos juntos y todo, entonces... Ya apenas llevo un mes aquí, ya estoy como que alas, y aquí me voy a quedar mínimo un año probando, no sé cómo lo voy a hacer pues, pero... Pero bueno, aquí estamos, todo es para... el bien de ella... Y el mío, entonces, hay que hacerle huevo un mes, por eso que me gusta andar con gorro, que no sé qué hacer con mi pelo... ¿Qué más? Lo tiene Ruiz, fuerza, atención en Dios, gracias... Dios, la palabra de Dios, lo tiene todo... Carolina Arguello, pues sí es difícil, pero todo tiene su recompensa al final, ella estará orgullosa de vos... A menos que me metan preso o algo, y si fuera chido... Que pase un año aquí preso, porque... No sé, tal vez me desnude en un bar... O algo, y... No creo que esté tan orgullosa... Pero bueno, creo que ahí el tip sería, no te desnude en bares aquí, eso solo se puede hacer en Nicaragua... Ahí se vuelve... Ahí va subiendo la gente... Vamos a ver... Si quieren, no sé si les presento a la invitada especial ahorita, o después... Hasta que se va llenando la gente... ¿Qué dicen muchachos? Aquí solo hay dos personas... Sí, es cierto, ella... Pero eso no, me va a amar, entonces... No hay falla... Ahí me estás diciendo... Ahí me estás diciendo... Pues anda al bar y anda a desnudarte, lo que te haga feliz, igual ella te va a apoyar... Está bien, voy a ir... Carla Morazán... Si tenés pensado desnudarte en un bar a bizar... Para caerte por ella... ¿Qué es eso? Carla Morazán... Esto después lo puede estar viendo tu mamá... Y va a decir... ¿Ves? Ahí está mi niña... Yo pensé que era angelical... Y se le quiere ir a tirar a José Manuel en bolas al bar... ¿Qué es eso, Carlita? Esas cosas no se dicen en público, niña... Sí, hombre, ahí te voy a avisar... Creo que mañana... Como a las 7 de la noche... En el bar... No voy a decir nombres para no patrocinar gratis... Ya que soy... El fin grande aquí en la... En la red... Ahí estamos... Tatiana Ruiz... Ja, ja, ja... Carolina Legodido... Menegos... Por el del baño chanchante... Aquí no vamos a estar con esa chanchada... Sos un caos... Dice Carolina... Sí... Es normal en mí... Son las cosas que pasan conmigo... Pero... Bueno, ya están acostumbrados... ¿Y con ustedes? Elizabeth Gómez... Yo estoy esperando a que llores... Ah, sí... Bueno, hasta el final... Pues ya cuando... Me comienzan a hacer preguntas otra vez... De mi hija y de mi familia... Y ya se me van a subir... Esos sentimientos a la cabeza... Y yo comencé a llorar... A pasar al final... Paola Caballero... Hola, guapo de Colombia... Alegras mis días con tus locuras... Muchísimas gracias... Yo quiero decir que no sigues por Snapchat... Me imagino... Gracias... Voy a agradecerle doblemente... A la gente que me sigue por Snapchat... Porque... Como... Repito... Es para lo que tengo tiempo ahorita... Entonces... Ahí donde yo pongo todas mis... Cosas... Hasta lo de nudo en el barco... Elizabeth Gómez... Que te pongas todo Titanic... Sí... En la punta del barco... O en una abuela... No sé... ¿Qué querés ahí? Argentina Ruiz... Pero por lo menos que te pongan billetitos... Para que haga... Ah, sí... No mueves de nubas gratis... Con este cuerpo así... Estas nalgas deliciosas de Beyoncé... ¿Qué tengo? Claro... Por lo menos billetes de 100... En la rajadita... Karina Felipe Narváez... Hola... Saludos de Teparú... Saludos... Carolina... Así te seguimos... Bueno... Más ya vale... Bueno... Ya que tenemos ahorita... Nos están viendo... ¿Cuánto? 8.344.223... Muchísimas gracias... Amigos... Ok... Ok... Hoy les traigo una invitada especial... Para que... Para que... No sé para qué... Estaba aquí de metida... Entonces dije... ¿Quieres salir? Dijo que no... Pero... Le dije... Vení hombre... Para que... La gente haga otro tipo de preguntas... Y diferentes... Porque siempre me piden lo mismo... De la ropa... Y todo ese tipo de cosas... Entonces... Vamos a ver... Espérate... Coni Pérez... Hola... Vine... Buenas noches... ¿Te vas? Como está diciendo... Buenas noches... Como no... Hola... A la luz... Hola... Ánimos... Gracias... Carolina... Qué mal onda que sos... No... Bueno... Hoy les traigo una invitada especial... Para cambiar de... De cosas... Y de hecho... Ahorita acabamos de hacer un video... ¿Verdad? Estuvimos tiempo... Entonces acabamos de... ¿Qué dices? No... No es mi hermana... Cállate a las tapas... Carolina... No se me explica... Si no... Acabamos de hacer un video... O ya dije... Hice un video con mi hermana... No sé... Sí... Hombre... Mi hermana... Hicimos un video... ¿Verdad? Ahoritita... Que... Nos sacudimos la... La pereciña... Ya que nuestro día... Medio libre... Entonces hicimos un video... Eh... Después de que haga este live stream... Con ustedes lo voy a editar... Vamos a ver si lo pongo hoy en la noche... Para ver si les gusta... Y si les gusta... Pues seguimos haciendo ese tipo de videos... Para probar algo diferente... Y... Y para poder... Sacarme a mí de esta melancolía... Y... Y que el poco tiempo que tenga... Por lo menos... Inspirarme a... Hacer unos videos... Que yo tengo que hacerlo... Me tiene que nacer a... A mí... ¿Verdad? No es como que me tiene que convencer... A mí me encanta hacer estos videos... Y quiero hacerlos... Pero... Ahorita con el trabajo... Está difícil... Pues... Pero vamos a hacer... Lo que se pueda... ¿Verdad? Evelyn... Magali... Sigo en el trabajo... Y te estoy viendo con mi jefa... ¡Huela! Esas... Esas jefas... Son las que valen la pena... Entonces... Evelyn... Felicidades... Y jefa de la Evelyn... Muy bien... Por recibir el sueldo de la Evelyn... Este... Carolina... Jéssica Alejandra... Saludos... Voy viéndote... Y escuchando... Mientras... Voy manejando... Cuidado... Chocás por mí... Por el de... Esta cara deliciosa que tengo... Puede ser... Que... Distraiga mucho... Entonces... Si chocás... Puedo me demandar... Carolina... Vos... Gincho... Gincho es una persona... Digamos... Ignorante... Solo voy a decir... Ignorante... No voy a decir... Lorena Kittler... Hola hermoso... Hola Lorena... Carolina... Ponete a Bailar... La de Cheyenne de Pochamel... Ya va inventando... Brother... Connie Pérez... No, no me voy... Perfecto... Gracias... Entonces... Bueno... Les voy a traer después... A la invitada especial... Y con ustedes... La vamos a poner aquí... Y con ustedes... Mi hermana... Gracias... Eso es todo... Muchísimas gracias... Ella... Viajó tres horas para venir... A estar con nosotros... Ya saliste... Ya fue tu momento de fama... De nada... Ahora está así todo el mundo... Y a ser famoso... Pero ya no abusé... Vamos a venir pues... Aquí estamos pues... Y es mi hermana... ¿Verdad? Mi hermana menor... Yo le hago cinco años... Pueden ver que somos iguales... Porque tenemos la misma ceja... Y la misma barba... Y... Le pueden hacer cualquier tipo de preguntas... O... Porque se vean listas... Aperas apareciste... Y eso fueron cuatro personas... Gracias... Lo siento muchacho... Dice... Qué mala onda que sos con tu hermano... Ni por qué... Súper mala onda... Soy súper lindo... Súper mala onda... Súper lindo soy... Adaluz... Hola hermana José... Hola Adaluz... Hola Adaluz 07... Pamela Chacón... Hola hermana José... Ella también canta... Yo no voy a contestar eso... ¿Vos cantás Andrea? Yo canto... Ok... Por afición... No por profesión... Como Bernardo... Claro pues... Dígan... Pónganle una canción... Que ella cante... Si te hace bullying... Yo nunca le hago bullying... Mucho bullying... Carla Morazán... Qué malo que es... Y todo el mundo es... Soy malo... Soy víctima... Como que es culpa de que... A usted se arca pelos en la cara... Es culpa mía pues... Eh... Qué mal muchachos... Grecia... Batres... ¿Qué es lo más chistoso... Que hizo tu hermano de pequeño? Chistoso... Bueno... Lo que él creía que era chistoso... Era... Pegarme... Yo no te... Y quedarme... Yo no te... Te voy a caer mal... Esa es una mala idea traer... Eso no... No lo hacía como que... A la liberación máxima... A esta edad que tengo... Es golpear a mi hermana... Uy... Qué sabroso... ¿Qué se siente? Y me tiran... Era un accidente que... Yo... La miraba ella tal vez como un hermano... Que siempre quise tener... Ni modo... Nos trajeron una hermana... Pero... Los juegos eran los mismos... Entonces... Vamos a luchar libre... Y... Le acababa con la pelota... Y... Y ella... Se pierden los huesos frágiles... Se le pierdan todos los huesos... ¿Va bien divertido? No sé... ¿A quién se le quiebra el cuello? De tres pisos... De casa... Eso lo hago... Eso es raro... Canta con tu hermana... Pony dice... Evelyn Magali... Y qué guapa tu hermana... ¿Por qué tu esposo no se lleva con tu hermana? ¡Yiii! Evelyn, ¿y cómo sabes eso? Esas cosas que se dicen... O sea... No... Es que él... Él es... Tiene otra cultura... Pues él es español... Y... No es que no se lleve... Tenemos el basquetbol en común... O sea... Nos odiamos... Pero nos respetamos... Entonces... Con tal de que no nos veamos... Somos los mejores amigos... Tatiana Ruiz... Además le dijiste que eras adoptada... Porque yo le decía eso a mi hermano... Es que... Ese es como obvio... ¿Verdad? Yo no tengo que decirte... No parece... Eso lo voy a tomar como una ofensa... Gracias... Pero es una misma nariz... Como te dijiste... Y seguís con esa mierda... ¿Vos querés? ¿Vos quisieras tener mi nariz... Si tenés nariz de yote? Pero sí... Bueno... Dice que cantemos una... Pues cantamos... From this moment... Life has begun... From this moment... You are the one... And for your love... Bueno... Evelyn... ¿Cómo... No te vamos a decir... Que eres malo... Si contestaste... Que le rompiste un hueso... Pero así... Los accidentes pasan... De que se los quebré... Ocho veces... O sea... No puedo tener ocho accidentes... El mismo año... Diferente hueso... No tiene ruido... Yo decía... Que lo dejaron botado... En la puerta... Eso es mala onda... Eso es bullying... Emocional y psicológico... Que le puede arruinar su vida... A ella... No pasó de que no podía caminar... Por un par de meses... Oiga se recuperó... Y ahora... Puede hacer cosas bien... Todavía hay que ir barrer... Para ir al baño... Perfecto... Es que bueno... Para la gente... Ah bueno... Viste... La gente se está yendo... Brother... Les dije que hicimos un video... Ahí entonces... A ver si les gusta... Para... Para continuarlo... O definitivamente... Sacar a mi hermana de esto... Canta mejor que vos... Sí Tatiana... Está bien... Gracias Tatiana... Ya vi que vos sos profesional... Me caes súper bien... Al bullying... Salvador Ibarra... ¿Les apetece... Una carnita asada... A mi estimado... ¡A noooom! Bastante... Primero porque... La comida nicaragüense... Es súper deliciosa... Y segundo... Tenemos hambre... Tenemos hambre... Y no hemos comido... En un par de días... Entonces... Bienvenido a cualquier tipo de comida... Que nos quieren mandar... Por FedEx... La dirección es... Michelle Navarrete... Oye... Si tu hermana tiene snatche... Quiero seguir... La semilla que es divertida... Soy súper divertida... Es súper divertida mi hermana... Ya lo vamos a poner aquí... Para que... Se den cuenta por ustedes... Lo divertido... ¿Cuál es tu snatche? ¿Cuál es tu snatche? ¿Cuál es tu snatche? ¿Ve? No se sabe ni su propio snatche... ¿Qué es el snatche? ¿Ya están nerviosos? ¿Por qué no puedes pagar... Ni los matrones? Andrea 92... A ver... Vamos a poner aquí... Snatche... De... Hermana... Andrea... 9-2... Ahí está... Para que la sigan ahorita... Inmediatamente... Que lo que ella quería... Era una divertida de tiempo... Este... Karina Diario... Hola, soy Manuel... Un beso para vos... Y tu hermanita... En la boca... Karina... Pochina... Franklin... Unos buñuelos de postre... Tiene unos buñuelos... Uy... Sí, qué rico... Uy, pero qué rico... Un buñuelo... Quisiera meterme siete buñuelos... En las tapas... Qué rico, loco... Qué más... Jessica... Ya cantamos... Jessica... Está llegando tarde... Cantamos como tres canciones... Bien... O sea, yo precioso... Marjorie Pando... Tan bello... Gracias... Bendiciones... Evelyn... Y casi mis padres... Lo dan sin descendencia... Sí, a mí también... Yo fuera... Y estuviera ahorita... Como... CEO... Presidente de una empresa... Si no fuera porque mis padres... Me toquearon... Entonces... Gracias, padre... Dice que te cantes una sola... Entonces, ¿cuál? Es que no nos quiero impresionar... ¿Ya va a cantar? Dale... ¿Cuál? ¿La de él? ¿O es la que todos te salen un buen? Nada, dale, pues... Pero, ¿cuál de él? Dale... La de... Ah... ¿El coro? Dale, ¿el coro? ¿El coro, pues? ¿Te voy a tener preparada? ¿El mua? Solo para huir... Dale... You've been on my mind... I don't wonder... Every day... Gracias, ¿no? ¿El miedo? Put myself in time... Just thinking... Of your name... I don't know... I don't know... I don't know... No, dale, por cinco... Why it's taken me so long... To... To... I don't know... 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 Yo no sabía... Estoy viendo que tengo como 12 novias y ni siquiera sé... O son puñadas porque los hermanos también... Puede ser... Eso es cierto... Eso sería... Valurte... Adaluz... Adaluz... Qué mala onda sos por reír... Germán Mora... Qué añino que sos... No la vas a proyectarse... Carla Mora... Se ha encantado una ranchera... Ana Miranda... Una ranchera... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Te quiero... Te quiero... Qué pena haberte perdido... Como quien pierde una estrella... Que se eleva al infinito... Ay... Ay... Quiero que se ahogue mi llanto... Como me ha dolió perderla... Después de quererte tanto... Ay... Después de quererla tanto... Diosito, dame consuelo... Para sacarme de adentro... Esto que me está matando... Gracias muchachos... Eso es todo por hoy... Nos vemos en la próxima... Lorena Kittler... Otra manito... Ana Miranda... Yo soy la única... Ah bueno... Está bien... Pero... Con ella o conmigo... Pamela Chacón... Qué lindo canta... Gracias... Grecia Batres... Cante en Paloma Negra... Se la saben... No loco... Yo sí... La punta... Cantala pues... Vale... Vamos a... A Loma Negra... ¿Dónde... ¿Dónde andará? Buenísimo... Evelyn Magali Padilla... Te apuesto que son tramposas... Y tienen novio... Esas que dicen cuñada... Te lo apuesto... No... Te apuesto que están casadas... Y están viendo esto con el esposo... Y el esposo como que... Decirle... Decirle cuñada... Decirle... Decirle... Creo que cuatro aplausos... Y a la luz... Bravo... No estoy bravo... Vamos a leer... Disfrutando la vida... Sí, loco... Habían 30 personas más menores... Sí... ¿Por qué se está guiando la gente? Votate testiga... Grecia... Canta hermoso... No te burlas de ella... Si no me burlo de ella... Casi... Te felicito... Soy un orgullo para la familia... Y tu sos 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 un orgullo para la familia... ¿Qué más muchachos? ¿Qué más nos quieren montar? Para los que no me siguen... A mí todavía en Snapchat... Como les digo... Otra vez les repito... No tengo tiempo para... Otras cosas más que el Snapchat... Entonces si me quieren ver... Toda mi locura... Que hago diario... Ahí se los dejo pues... Para que me sigan... ¿Qué más? Dice... Mary... Ay Dios mío... Si tu hermana es igual de loca que vos... Gracias... No sé si eso es un piro... O qué onda... Carla Moratán... Qué gracioso... Que son... Todos me mueren de la risa... ¿Por qué hacen presión? ¿Por qué no se... Nadie se muere de la risa... Hay gente que se muere de la risa... ¿Por qué dicen... Me estoy cargando de la risa... Eso usted no puede creer... Porque es tanta el jajaja... Y tanta la presión... Que papá papá... Se están tirando peditos... Pero que me muere de la risa... Porque se te ahoga la salida... O sea... Pero te puedes morir... Pero nadie se muere... Porque te da risa... Que te estás ahogando... ¿Se puede morir la gente? Sí... No sé qué es... No hablamos inglés... Vivimos en Estados Unidos... Pero... No sé qué... ¿Dejarás la música o tenés proyectos a futuro? No... O sea... Vine a Estados Unidos... Obviamente... A... Primero a buscar mejor vida... Y a segundo... Obviamente a buscar... Ya que aquí abundan... Las oportunidades... Y las buscas... Y trabajas duro por ellas... Para hacer... Para ver qué hago... En lo de la música... Y... En este tipo de videos... Que estaba haciendo... Chistoso... Lo que pasa es que ahorita... Soy gerente de una tienda... Entonces estoy empezando bien... Con algo... Que me está robando todo el tiempo... Entonces... No puedo usar las dos ahorita... Entonces tengo que dedicarle... Mi prioridad... A él... Al trabajo que me está pagando... Entonces... Pero... Vamos a buscar el tiempo... Vamos a ver qué... Que hacemos... Grecia... Recuerdo que antes dijiste... Que no le encontrabas el chiste... A Snap... Ahora no salís de eso... Es que Snapchat... Yo lo empecé a usar... Hace tres años... Y ha cambiado muchísimo... El Snapchat... Ahora... Ahora tiene eso de Story... Que la gente puede ver... Lo que yo estoy haciendo... Por 24 horas... Y... Lo bonito de Snapchat... Es que yo no tengo que poner... Ningún como título... Digamos como Instagram... Que... Que puede ser una foto... Un video... Pero tienes que poner un título... Y... Y... No sé... Pues es más complicado... Mientras que Snapchat... En el momento... Me filmo... Me tomo la foto... Y pasa... Inmediatamente... Ya lo puedo subir... Y lo pueden ver... Entonces... Ya que no tengo mucho tiempo... En trabajo... Más que ahorita... Paso... Casi todo el día... Con la dueña de las tiendas... Que es la mera jefa... Entonces no puedo sacar el teléfono... Entonces... Cuando ella va al baño... Me filmo rápido... Carla Morazano... Una pregunta a usted... De la comida de Nicaragua... ¿Qué es lo que más extrañas? Porque eso de comida con helada... Se nota que no es lo tuyo... Para nada... Todo... Es que a mí me guste... Yo soy feliz... Si yo pudiera comer diario... Como que... Gallo Pinto... Maduro... Con crema... No a la perfecta... Pero crema deliciosa... Y queso frito... Sería feliz... Evelyn Magali... Tiene pinta de ser súper... Chancona en el colegio... Chancona es estudiosa... Sí... Eger a la nerda... No inteligente... Pero aplicada... No brillante... Pero disciplinada... Mary Vigo... ¿Se ha ido a imitar algún personaje... O muñeco? Y Rebecca... Hey... Salud... Salud... Bueno, yo sí... Puedo hacerle tipo... Arnold Schwarzenegger... Come on... I'm in Terminator... One and two and three... I'm the best... Look at my muscles... Look... And... I'm choking... Ankle... Ankle... You have something in the back... It's me... What are you? Yoshi... 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 Oh, look... Tatiana Ruiz... Estoy comiendo... Empanadas... De Maduro... Ay, qué rico... Qué rico... Maribigo... 7... Ja, 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 ja... Por 3... Quema, muchachos... Cántenos ustedes... Una canción, pues... Yoshi... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... ¿Qué le hacías así? Es que se me va a dar algo... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Pero no sé, pues, si me pudiera ver alguna empresa, si alguien pudiera ver estos videos y decir como que, wow, este tipo tiene carisma, tiene un talento para estas cosas, lo vamos a contratar para que venga a hacer videos, le damos todo, lo filmamos y le damos el guión y todo, y él solo tiene que, pues, actuarlo, y le vamos a pagar 10 mil dólares al mes, me voy ahorita. Sería buenísimo. Rebeca, no, José, no puedes. ¿Quién no puede decir todo? Yo sí, yo sí, yo sí. Ay, 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 ay. Yo sí. No me tiene que aplaudir. Y no me aplaudió la mierda. Marivigo, muere la cabeza. Ah, te estamos arruinando, pues, anoche. Te estamos haciendo ruido y espanta la risería que te está doliendo la cabeza. Tatiana Ruiz, cuando estaba en el colegio, no te le escondías a tu hermana porque mi hija mayor dice que el año que viene se le esconde a la pequeña. Es que no íbamos al mismo colegio. Yo iba al colegio solo de hombres. Y era súper respetuoso y súper normal, pues, este, nos poníamos en fila, súper pegadito. No, yo iba a una escuela solo de mujeres y yo iba a otro privado de mixto. Entonces, no, no me le escondía. Más bien me le aparecía. Y le pegaba. Entonces, Germán Mora, audicionando The Voice. No sé, fíjate. Yo me considero un buen cantante, pero no increíble. Entonces, The Voice, veo que llegan cantantes mil veces mejores que los que llegan de American Idol. Entonces, The Voice, no sé quién sabe. Tal vez mi carisma me haría pasar más que mi voz. Mario Vigo, amo tu imitación de Yoshi. ¿Verdad que está perfecta? Muchas gracias. ¿Verdad que me está escribiendo aquí? Bueno. ¿Viste? Voy a irme y quitarme más aquí para el cañito. ¿Viste? Le está diciendo más gente que tal bien por la voz. ¿Qué más, muchacho? Uy, perdón. He quitado las preguntas. Las preguntas. ¿Viste Deadpool? Sí, la fuimos a ver. De hecho, no está de individuo. La fuimos a ver y ya sabíamos que iba a estar buena. Deadpool. Yo no soy fan. O sea, no soy de esos que tienen colección de cómics y que saben. Pero desde que empezaron a salir estas películas, yo me enamoré del personaje, digamos, de Iron Man. Y ahora me gusta bastante Thor y todo eso. Entonces, cuando supe que iba a ver la película de Deadpool, que es un personaje no tan popular, lo comencé a estudiar. Entonces, ya me sabía toda su vida y todas las cosas que ha hecho en los cómics antes de que saliera la película. Entonces, te enamoras del personaje. Entonces, cuando salió la película, más que yo sabía que el actor iba a ser Ryan Reynolds, que me cae súper bien, que es chistoso el tipo. Entonces, creo que era perfecto. Porque como la linterna verde no la hizo mucho, pero no era tanto por su culpa, sino por la película no estuvo tan buena. Pero Deadpool estuvo muy buena. Bueno, Carla Morazán, sí pudieron encontrar la araña. ¿Para qué nos recontraste? Porque no la hemos encontrado. Así que... No, muchachos, eso no me gusta. Pamela Chaconet, tú dijiste hermosa, la de extrañar, harto, bastante. Sí. Mejor no mencionemos estas cosas porque me voy a poner triste porque he andado melancólico estos días. Entonces, sí, la extraño bastante. Espero que esté en buenas manos y pronto la vemos. Evelyn Magaly, voy a promocionar tu video. Acá hay un programa que se llama Esto de Guerra y hace como 26 de rating. Hay un montón de extranjeros y es de esos, por hacer retos de educación física, ganan entre 10 enriquecimientos mensuales, entre últimas pintas, tallas y las sé. Bueno, Evelyn Magaly, si vos me propones y a la gente le gusta y me llama y me dice, mira, José Manuel, te vamos a dar un contrato ahí para que vengas a hacer unos videos y para hablar dos años para empezar. Inmediatamente me voy. Pamela Chacon, esto es guerra. Este programa es de basura, quiere arruinar a su imagen, no seas mala. Ah, entonces no, he podido ir a hacer el programa, después me olvidé. No me da ningún conecte, no me arruine en mi reputación que me ha costado mantenerla y hacerla crecer. Barba en los dos. Para que vean que así nos parecen. Oye, ¿qué pasa mierda? Ahí está. La negra. La negra. Ahora sí puede ser el de Mario. Pero no tiene U de mujer, pues. Es que tengo un Mario palinado. Ah, bueno. Ahora sí nos pareció. Como dice mi hija, nos parecimos igual. ¡Uy! ¡Uy! Así sí lo hace. El tallado. El tallado. Te he enojo. ¡Hala! ¿Qué dice Evelyn? Él habló de hacer plata y sabe que ahí ganará un montón y será conocido ese líder. Es que si al final, obviamente no quiero que mi reputación sea mala, pues, pero publicidad es publicidad y comparte que estén en los ojos de la gente, entonces, no hay falla. Pero, por favor, quiero que sea algo siempre positivo, pues. Porque yo soy la imagen de las cosas buenas, una nueva generación. Soy el modelo para todos esos niños que están viendo esto y gente. Un modelo a seguir. La rodeación. No. No hagan eso, niño. No hagan eso. Y cáncerse. Y pueden perjudicar la vida. Con su libro que viene. Rebeca, ¿qué es lo que más recuerda en su infancia? Bueno, eso de que trae los huesos y los del Kukum Blue, que lo vamos a dar para el siguiente video. Raquel Padilla, ¿quién es mi invitada? Viene tarde. Sí, ella no es. Porque ella siempre está aquí en todos los videos. Es alguien más que no ha venido. Pamela Chacón. ¿Con ese digo? Te aprecié a tu hermano. Marivigo, no he comido nada. Oh, Dios. Oye, ¿y hay? El que manteca eso es su cara. Perdónenos muchachos, pensamos que ya están haciendo algo bueno, pero cuando tenemos hambre nos ponemos, en vez de que me iba a estropear. Mere, ¿cuándo el Karyokisi? Es que lo hicimos muchachos, hicimos el intento, a mí no me gustó como quedó, no va a ser nada chistoso, entonces lo íbamos a volver a hacer, pero es que no. Bueno, hoy hicimos, antes de hacer este live stream hicimos otro video, que puede ser que les vaya a gustar, yo creo que ahorita que lo ediste va a estar mejor. Es como, así como un video blog, donde, bueno, ahí lo van a ver. Es un poco de todo y si les gusta, pues seguiremos haciendo eso cada vez que podamos. Bueno, Mario Vigo, ahí te iba a decir que mi superhéroe favorito es Iron Man. Sí, es que aparte, como lo hace Robert Downey Jr., que es uno de mis autores favoritos, entonces le queda perfecto ese papel. Evelin Maely, buscan en internet esto de guerra en Perú y no es tan malo, es muy aderido, más los que exponen mucho sus relaciones amorosas. Está bien, buen señal en mi video y si les gusta y me quieren dar 10 mil dólares mensuales, yo me voy, no hay ningún problema. Lo hacemos muchachos. De amor no. Yo estoy super a favor de el caliente. Diga. Diga, ¿dónde está? 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 Este, Moisés Regué, Oe, Chepa y Rex, este, creo que te equivocaste de persona, brother, porque primero soy José, soy varón y no conozco a ningún Rex, así que... Ni bueno, soy varón, sí. Sí. Evelin Magaly, ¿cuál es el mejor plato que cocina tu hermana? Mira, yo lo pararon mejor a mí que sí. Contáles, ¿qué almorzaste? Tres vasos de agua. La segunda vaso estaba tibia. De nada. Bien, ¿eh? No, hizo hoy un, digamos, un salmón, ¿cómo se le llama? Un salmón, como frito, salmón a la plancha, ahumado, digamos, un salmón ahumado. Poco salado, pero es por la salsa soya que estaba podrida. ¿Y no me pasó la mano con la salsa? Sí. Ah, bueno, pues no era la salsa. Un arrocito ahí que es como, digamos que era arroz como para hacer sushi. Sí. No se queda súper pegado. Y un maicito con la roda lata que eso se quedó perfecto. Entonces, estuvo bien. Marivigo, ¿viste el turn down for what? No, no lo he visto. Salvador Ibarra, ¿le hacen falta las bagasías que hacía con tus? Sí, loco. Eso es lo que me hace falta a mí, le hace falta a los videos. Bueno, es que ya no estoy haciendo videos por tiempo, pero sí, loco. Pero vamos a sacar otras cosas nuevas, diferentes. No sé si mejores, pero de que hacemos algo vamos a hacer algo. A la luz, están igual de locos, aparte de gracia. Connie Pérez, tengo conmigo una sobrinita de cuatro meses y una fans más tuya. No se pierde tus likes, solo es risa contigo, se emociona como te ves. En serio, de cuatro meses, y se ríe. Karina Darío, cuando estabas en Nicaragua, ¿dónde pasabas tus vacaciones de Semana Santa? Ocho mil, ocho mil. Tenemos una casa, o teníamos una casa ahí en ocho mil, entonces todas las Semana Santa, por lo menos antes cuando éramos jóvenes. ¿Tú más jóvenes? ¿Só jóvenes? El día. Cuando éramos de una edad. ¿Unos tiquitos así? Así el tamaño. En ocho mil la pasábamos, la pasábamos súper bien con todas las familias. Por hacer cosas ya no se hacen. Ahora hay que buscar, que nos invita a hacer algo, que es muy difícil porque no tenemos amigos, ni nadie. Y calentamos agua. Raquel Padilla, que pase la receta. Ya me la paso por Snapchat ahorita. Ya la cagaste. Si la cagaron, ¿por qué? Sí, pasarle, eso sería de Semana Santa, hacer tu receta, tu comida manana. Abra la lata y caliéntela. Abra la lata así. Ahora, abren un plato y hagan esto. Mételo en el microondas, aproximadamente de 1 y 30 segundos a 2 minutos. Puede depender de tu microondas. Mientras esperas, pon una musiquita para llevarte de entretenimiento. ¡Ping! Creo que ya está la comida. Muchachos, ¡vengan a comer! Sí, loco. Rebeca, ¿la cara de tu hermana así como pobre loco? Sí. No soy pobre ni loco. Loca. ¿Quién sabe? No se conoce bien. Y loco. Solo con la cara se me nota. Sí, loco. Hagan preguntas como más también. Sí. ¿Cuándo fue la primera vez que fueron a villanos? ¿Qué pasó? Ay, Dios mío. A ver, marimigo. Ah, pues, el... Te de ir a las frutas. Errame, es la parte de la película de Dangerous, donde Capitán América le dice, Errame, sin tu traje, ¿qué eres? Y él dice, en un minuario... Ah, bueno, sí. Sí, es normal. Carla Morazán, habla con todo el secto americano. Él... Él hizo como... A ver, ¿dónde está la pequeña? ¿Dónde está la chiquita linda, eh? Eh, a ver, enséñame. No tienes cuatro meses, no tienes dientes todavía, ¿verdad? A ver, solo tomo la sopita. Ah, que te gusta la sopita, la lechita. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Parezco pendejo aquí sin donde se... ¿Verdad que sí? Tú, la ley. ¿Por qué siempre tienes que empezar algo mexicano diciendo, Carla? Como que nosotros... Eso es como menos racista, ¿eh? Que nos digan, porque nosotros pasamos diciendo, Carla, todo el tiempo, ¿eh? ¿Eh? Y bueno, muchachos, creo que... Ya es suficiente, pues, no, ven. No están haciendo tantas preguntas. Rápida. Creo que todo el mundo está siolita. Ah, sí, es con nosotros que está hablando. Vamos a ponerle... Le puedo cantar la delineante. Dime por qué lloras de felicidad. Y por qué me... Y por qué te ahogas... Por la soledad. Y por qué me tomas... Fuertes y mis manos... Y tus pensamientos te van llevando... Yo te quiero tanto... Yo te quiero tanto... ¿Y por qué serás... Loco, testarudo... O lo dudes más... Aunque en el futuro... Haya un muro enorme... Yo no tengo miedo... Quiero enamorarme... No me ames... Porque piensas que parezco diferente... Tú no piensas que es lo justo... Ver pasar el tiempo juntos... No me ames... Te lo ruego... Mi amargura... Déjame... Sabes bien... Que no puedo... Que es inútil... Que siempre te amaré... No me ames... Pues... Te haré sufrir... Con este corazón... Que siguiendo de mil inviernos... No me ames... Para así olvidarte... De tus días grises... Quiero que me ames... Solo por amarme... ¿Vos me matas más? Ok... Yo me adoro... Entonces dice... Que la morazan... No mames, güey... Ve otra aquí... Tampoco decimos güey... A cada rato, ¿eh, güey? Bueno, ahorita lo dije... Porque... Es porque me salió natural... Porque pues... Como que soy mexicano yo, ¿eh? Pero bueno... Vamos a dejar eso ahí... Un momento... Y vamos a seguir... Con estas conversaciones de acá... Yarena... Qué lindos... Me recuerda a mi hermano y yo... Difícil... No creo que... Vos y tu hermana... O hermano... Seguimos así con nosotros... Esto es algo... ¿Qué es eso? Qué encantador... Estas cosas no nos pierden... No me importan... Eh... Evelyn... Eres tan divertida como tu hermana... Entonces, ¿cómo te llevas con tu esposo? Si José dice que mientras no se vean mejor... ¿Cómo surgió el amor con tu esposo? Por favor... Eso yo también quiero escucharlo... Es que... No, no suelo contarles como... Con unos cites al maré... Bueno, pues... No sé si mi hermano les ha contado... Pero yo vine a estudiar... Por eso me vine a San Francisco... Y yo conocí a mi... Ahora esposo... Estudiando... Era mi compañero de clase... Me dio... Me dio ajo... No, ahí lo conocí... En el primer día de clase... Además, mi mamá lo vio conmigo... Mamá... Un saludo... Y... Fuimos compañeros... Fuimos novios... Y nos acostábamos... En los muchachos muy... Muchachos... Acabamos de ver la vecina en bolas... ¿Cómo te propuso matrimonio? Matrimonio... Matrimonio... Ahora entonces les digo que él es una persona... Es más seria... Que mi hermano por eso... No lo van a ver en vídeos así... Y... Me llevó al Golden Gate... Al puente de San Francisco... Y la tipo... Y no me propuso matrimonio... Porque había mucho ruido... Y me llevó a cenar... Y no me propuso matrimonio... Porque había mucha gente... Y me propuso matrimonio cuando terminó la noche... Aquí en la casa... Pues Andrea... Creo que la hemos pasado bien y... Antes que convierta el programa... Te voy a hacer una pregunta... ¿Te quieres por mí? ¿Sí? Bueno... Voy a hacer las favoritas... Últimas cosas... Ya llevamos un año... Y dos meses casados... Las casas monéticas... Gracias Andrea... Dice Marivio... Cultura profética... No inventemos mejor... A nosotros me gusta... La música... No se me gusta... 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 Esas cosas que hacían... Y arena... Otra... Cultura profética... No... Cantemos canciones... Melodiosas... Bonitas... Que llegan al corazón... Gracias... Con interés... Corazón lindo... Corazón quebrado... Mery... ¿De dónde es tu esposo? Él es catalán... De un pueblo que se llama... Girona... Cerca de Barcelona... ¡Viva el Barça! Barça... 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 No se me gusta... Política... No se me gusta... No se me gusta... América... Mentira para mí... Así... Bueno chicos... Creo que hemos llegado al final pues... Que este sí es nuestro día... De descanso... Y... Tenemos que ir a descansar... Y... A beber... Y... Ver una película o algo... Para ver menos temprano... Y en la mañana... El sábado... Trabajamos otra vez... Otras... Doce horas... De trabajo... Sí... El sueno americano... Tócalo ya... No te invito a ti... Y bueno pues muchachos... Otra vez... Gracias por... Por habernos acompañado el día de hoy... Se le agradece... A las dos personas que asistieron... Este... Gracias Andrea... Por visitarnos el día de hoy... Dice Evelyn... A mí me pasó igual con mi novio... Y con el papá se enteró... Dijo... Has ido a la universidad... Estudiar... O per novio... Si no fuera por mi mami... Tal vez hubiera querido... Que no tenga novio... Hasta los 40... Si yo también... Si voy a ser yo... Pero bueno... Sacaste la maestría en novio... Te felicito... Rebeca Grijal... La selección de tu hermana... Porfa... Lo puse... Si lo puedes buscar... Más para arriba... Ahí está... Es... Drea... Como Andrea... Pero sin la A-N... Solo Andrea... 9-12... Entonces... Nos vemos muchachos... Hasta la próxima... Ya saben que no les puedo decir... El otro lunes... El otro viernes... Porque... Algunos días salimos normales... Otros días salimos súper tarde... Entonces... Yo no quiero... Prometerles algo que no voy a cumplir... Porque no se hace el mismo... Entonces... El día que yo esté seguro que pueda... Les aviso... Lo más temprano posible... Y nos vemos... Entonces... Buenas noches... Muchas gracias... Gracias a mí... Por la mañana... El día de hoy... Creo que nadie quiere... Que regreses... Gracias... Por tenerme aquí... Me siento muy feliz... Y nos vemos... Es un momento muy emocional... Para mí... Porque me invitaron al programa... Con gusto... Nos vemos chicos... Nos vemos... Los amo... Y adoro... Cuídense todos... Los amo... No se hagan... No se hagan... No se hagan... Gracias por ver el video